Problemas en la planificación del entrenamiento del béisbol menor es algo que quiero ayudar a resolver. Mi nombre es Ray Kepler, ya tú me conoces, soy el fenómeno de camino a las grandes ligas y quiero iniciar con este video una serie de videos que van a construir la solución a la planificación del béisbol menor y vamos a empezar a conocer qué vamos a ver. Lo primero que quiero presentarte es el índice de este curso de planificación para entrenadores de béisbol. Esto aplica a academias y aplica a escuelas de béisbol menor que simplemente se dedican a formar y desarrollar sin la intención de firma al profesional. Vamos a hablar en este video de introducción a la planificación de entrenamiento y vamos a aprender algunos conceptos porque parece mentira, es la esencia de lo conceptual lo que va a garantizar que tus acciones estén alineadas. Coherencia entre el pensar y el hacer y el sentir y eso es clave. Vamos a hablar en el video número 2 de objetivos y metas del entrenamiento. En el video 3, diseño de un plan de entrenamiento semanal. Estructura de una sesión de entrenamiento, ejercicios básicos para el desarrollo de habilidades, uso de herramientas digitales para la planificación, planificación de ejercicios de condicionamiento físico o de preparación física, desarrollo de habilidades tácticas y estratégicas, evaluación y seguimiento del progreso, adaptaciones y ajustes en el plan de entrenamiento. Cada uno de estos elementos será un video, posiblemente dos, aún no lo sé, lo estoy construyendo para ti. Pero empecemos con el título número 1, introducción a la planificación del entrenamiento. ¿Y qué tenemos para introducir a un entrenador que quiere enseñar a otros niños a jugar béisbol? Un entrenador que quiere aprender a planificar? Pues vamos a darle de inicio la importancia de una buena planificación. ¿Tú quieres ser entrenador? Pues el entrenador existe para planificar. ¿Ok? ¿Y qué queremos planificar y qué debemos planificar? Uso el tiempo que tengo a corto, mediano y largo plazo. Esta planificación de béisbol menor la estoy considerando para niños de 8 a 10 años, pero esto aplica por encima de 10 y por debajo de 8. ¿Qué tengo que hacer? Si yo tengo un niño de 8, de 9, de 10, de 11, de 12 años, la planificación a corto, mediano y largo plazo cambia. ¿Y qué voy a organizar en el tiempo? Lo que tú ves, la coordinación, la velocidad, los trabajos de fuerza, los trabajos de liga, los trabajos de zona media, la enseñanza del salto, la enseñanza del fildeo. Yo tengo que organizar primero todas esas variables que las vamos a ver en otros videos y cuando una vez estén escritas en un papel, yo digo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo? ¿Dos horas por día? ¿Cuántos días tengo a la semana? ¿Tres días? ¿Cuatro días? ¿Dos días? Eso varía mucho en cada país. Varía si eres academia o eres una escuelita de béisbol que enseña. Eso cambia. ¿Qué va a pasar con ese cambio en función de la cantidad de horas que yo tengo a la semana? ¿Que yo puedo acelerar procesos o tengo que tener más paciencia en los procesos? Entonces, yo tengo que identificar cuando yo entreno dos veces por semana a qué me voy a enfocar. Yo necesito que esos niños aprendan a coordinar urgente. Entonces, ¿cómo va a ser mi tiempo en el calentamiento? ¿Cómo va a ser mi tiempo para la enseñanza del fildeo y de los trabajos donde yo necesito fortalecer la coordinación? Ya yo enseñaré entonces algunos ejercicios para que tú logres eso. Uso del conocimiento y habilidades de mis entrenadores. Cuando tú piensas como entrenador, tu filosofía es una, pero cuando piensas como dueño, como empresario de una escuela de béisbol, yo llamo la escuela de béisbol, tiene que ser, así funcione como ONG, pero la mentalidad tiene que ser de empresarial, porque necesitas automatizar el proceso, hacerlo rentable, para que los niños vayan a jugar sin problemas de que no hay dinero, de que no hay recursos materiales o no hay recursos económicos. El béisbol requiere que compres cosas y esas cosas cuestan dinero. Entonces, si yo quiero optimizar el conocimiento y los recursos que tengo, yo debo buscar que mi entrenador se sienta capaz y debo buscar que mi entrenador que está capacitado tenga la puerta abierta para aplicar lo que sabe. Pero eso no es a lo loco, necesitamos sentarnos a qué? A planificar. Entonces, yo identifico, yo tengo entrenadores de 25 años, de 30, de 40, de 50, cada uno tiene una experiencia. Sentémonos a ver cuáles son esos conocimientos, a cómo le sacamos mejor punta a ese lápiz, ¿no? Para poder escribir mejor y hacer de cada práctica un espacio donde el entrenador se sienta que está siendo bien utilizado por la organización y donde un empresario, un dueño de una escuela, sienta que su recurso humano principal para la enseñanza, que es el entrenador, está cómodo, está bien pagado, está siendo bien utilizado y hay un concepto de armonía detrás de esto. Uso de recursos materiales monetarios es lo que he venido hablando. Necesito planificar y entender cómo van a ser mis ingresos, mis egresos, cuánto cuesta un bate, cuánto cuesta una pelota, cuánto tiempo dura, cómo puedo maximizar el tiempo de uso de una pelota, qué opciones tengo en recursos alternativos para enseñar algunas cosas que me van a permitir ahorrar el tiempo de vida útil de una pelota o de un bate, ¿sí? Todo eso yo empiezo a sentarme y a planificar. ¿Por qué? Porque el bebé es un deporte caro y la vida útil de los materiales con este concepto de fábrica hoy en día, pues no es tan amplio que digamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este concepto de importancia de una buena planificación? Identificar qué funciona y qué no, con quién sí y quién no. La planificación nos va a permitir conocer los tiempos ideales para hacer algo y evidentemente, como es ideal para hacer algo, hay otras cosas que no van a aparecer porque no son su momento. Y vamos a ver quién tiene talento, quién no tiene talento, en qué tiene talento, cómo potenciar ese talento y los que no tienen ese talento, si somos academia para firma, ver cómo le ayudamos, pero si no tiene chance, lastimosamente es negocio. Y si eres una escuela de béisbol menor, ese que no tiene talento, asúmelo como un reto personal y conviértelo en la mejor versión que ese niño o esa niña pueda ser y pueda tener y eso va a garantizarte a ti el cariño eterno de ese niño o de esa niña y la posibilidad de transmitirle a él que con esfuerzo se logran cosas importantes. Si le alcanza o no le alcanza para firma, ya eso es otro tema y no pasa nada. Entonces, mensaje 1, proceso constante de evaluación, adaptación y supervisión. Eso es planificar. Es un proceso. Siempre tiene que ser evaluado, siempre tiene que ser ajustado y siempre tiene que ser supervisado. Vamos al punto número 2 de esta introducción a los conceptos de una planificación. Beneficios tanto para los jugadores como para los entrenadores y padres. Cuando hay buena planificación, ¿qué sucede? El entrenador puede trazar procesos a largo plazo y conoce cómo llegar a la meta. Un entrenador que sabe que el niño que tiene enfrente tiene 9 años, no se atora en ponerle un trineo, un caucho, una llanta o lo que sea para que mejore la velocidad. Tiene 9 años, entonces ¿en qué se enfoca? ¿En qué mejore la punta de pie en la pisada? Que mejore la técnica de la zancada, que mejore la técnica del movimiento de los brazos, que mejore la técnica de fieldeo, que mejore técnica y lo hace rico en coordinación y lo hace rico en velocidad con lo que el niño trae de aportes genéticos. Su talento genético influye mucho en lo que él tiene y lo que él hace y lo que es capaz de hacer. Pero el entrenador no se desespera con 9 años a que levante 100 kilos y a que haga 200 repeticiones de lanzamiento y 300 abdominales y 400 planchas estáticas que no sirven para nada. Entonces, el entrenador cuando planifica la experiencia viva le va a decir el niño de 9 años con un talento bajo, intermedio y alto y que pueda hacer con cada uno de ellos y que tiempo le toma mejorar las capacidades físicas, la simetría, la estructura. Un padre que ve una organización con planificación adquiere confianza de que su hijo está en buenas manos y que puede ayudar en el proceso en la academia de la forma en que la academia en algún punto lo requiera. Una academia tiene un proceso logístico de compra de comida, de buscar artículos deportivos, de mandar a hacer uniformes, de mandar a hacer las gorras, de coordinar eventos, de buscar transporte, la hidratación. O sea, una organización completa que gira alrededor del deporte, una academia o una escuela de béisbol no escapa a esto. Cuando estás en práctica, cuando estás en torneos, la logística forma parte del proceso. El entrenador no puede solo y el representante principal, el presidente del equipo, el dueño del equipo necesita tener a los padres como aliados. Entonces, un padre ve organización y se le hace fácil, le da gusto ayudar porque está su hijo en juego. Y los padres responsables no quieren ver que su hijo tenga riesgo en su aprendizaje. Y como aporte número C, tenemos el pelotero que puede enfocarse en mejorar y sabe anticipadamente cuáles son sus metas a corto plazo. Cuando tú planificas y le dices al pelotero, una vez evaluado, que está en el punto de inicio en estas áreas, que está en un punto intermedio en estas áreas, en un punto avanzado en estas áreas, el pelotero sabe que su meta a corto plazo en cada una de esas áreas, dónde está, hacia dónde apuntar su esfuerzo, en donde hay debilidad, donde hay debilidad intermedia y donde hay una fortaleza. Y a partir de ahí tiene un conocimiento propio de su entrenamiento y de su juego. Y ya va generando una idea de autoconocimiento y de responsabilidad durante la práctica en donde tiene que buscar su optimización del rendimiento deportivo. Entonces, dentro de la planificación, tú vas a ir obteniendo ese feedback en campo de cada uno de los peloteros y el pelotero también recibe un feedback tuyo en función de tu planificación. Y eso va a ser peloteros más inteligentes y eso es necesario hoy en día porque toda esa vermetría, el pelotero apagó su cerebro y todo lo que le dicen es lo que hace. Y todo lo que dicen los números es lo que hace muchas veces en el vehículo menor. Esto no funciona así. Necesitas tener un pelotero que sea más chispa, más inteligente, que vea una situación de juego, que pueda intuir que el pelotero que tiene enfrente tiene ciertas características y él puede, con su talento y con su conocimiento, convertir todo ese escenario que está sucediendo en el juego a favor del equipo y a favor personal. Pues si la jugada es de él y le da dos pasitos a la derecha y resulta que él bateó por ahí, él anticipó el tipo de swing, anticipó el turno anterior del pelotero, anticipó muchas cosas porque su práctica tiene una anticipación de hacia dónde va él y se acostumbra a pensar en la anticipación porque la dispersión mental en un juego pasa factura porque el día a día del niño es disperso con tanta distracción. Entonces, planificar ayuda a enfocar. Una relación de larga duración es lo que uno busca con una planificación, una organización que tenga un sistema de trabajo, va a unificar la intención y las energías y la comprensión del proceso. No va a tener un papá fastidioso que reclama todo, que critica todo, pero no ayuda. No va a tener una mamá gritona que se queda de todo y no aporta. No va a tener a un pelotero que no quiera ayudar si hay que cargar un balde de agua. Va a tener un papá colaborativo, una mamá colaborativa. Va a haber sinergia y armonía en la intención de las acciones. La meta del club va a estar por encima de las metas personales porque todo está planificado y organizado. Por ejemplo, hay un juego y ya los padres saben en la y no que va a aparecer ese juego. Ya el papá sabe quién es titular, quién no. Ya el papá sabe si va a ver a su hijo en el cuarto inicio, en el quinto inicio o desde el inicio. Y ya los padres saben quién va a llevar el agua para todo el equipo, quién va a llevar la merienda, dónde va a estar el transporte, por qué ruta va a pasar, porque hay una organización para cada proceso. Entonces, planificar a nivel de béisbol menor no es solamente lo que pasa en campo, sino lo que pasa fuera de campo para que la meta se logre de que los niños entrenen y jueguen con felicidad. Vamos al siguiente punto. Permite a los entrenadores estructurar las sesiones de manera que maximicen el tiempo y los recursos disponibles. Planificar es poder proyectar en tiempo y espacio los recursos humanos, materiales y monetarios que yo necesito para que la práctica, el juego y un torneo pueda darse. Que nos permita sobrellevar los contratiempos que siempre existen, los imprevistos que siempre existen. Pero cuando hay planificación es más fácil hacerlo. Evitas problemas, evitas que los contratiempos que surgen de cosas no planificadas por ti tengan un efecto negativo en tu rendimiento. Voy a moverme aquí un poquito porque, aunque dice lo mismo, pues lo quería que no quiero taparlo. Voy a ponerme un poco más pequeño por acá. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un entrenador planifica, puede tener la idea de cómo está cada uno de sus peloteros haciendo test precisos. ¿Necesitas tecnología? No necesariamente. ¿Ayuda la tecnología? Un montón. Si estás aquí en Panamá, nosotros te evaluamos con la tecnología que tenemos, con radares, con plataformas altas, con sensores de velocidad, con FMS, con todo lo que se necesita. Pero no tienes tecnología. Hay formas de hacerlo. ¿Dónde se enseña esa forma? En mi canal de YouTube de Camino a las Grandes Ligas. Suscríbete en este canal, comparte este video y activa las campanitas. Fenómeno. Entonces, realizar test a los 8, 9, 10, 11, 12 años ayuda un montón. Tenemos registro de peloteros y otros deportistas, cómo van transformando su cuerpo, cómo va transformando la distancia de zancada, cuando empuja 10, 15, 20, 30 centímetros más con una pierna que con otra cuando corre. Por ejemplo, empujó con derecha, avanzó 1,20 metros. Empujó con izquierda, avanzó 90 centímetros. Por cada ciclo de zancada, derecha, izquierda, el niño tiene 30 centímetros menos con la pierna más débil. Eso hay que corregirlo sí o sí. Eso se hace entrenando. Definir el mejor camino de cada pelotero para lograr la meta. El entrenamiento en béisbol tiene conceptos generales, estructuras generales. Pero cuando nosotros tenemos los test, podemos identificar en una tabla con números qué peloteros están en el promedio de salto, en el promedio de velocidad, en el promedio de fuerza en el brazo. Qué peloteros están por encima de ese promedio y qué peloteros están por debajo de ese promedio. Los peloteros por debajo del promedio los tenemos que trabajar y potenciar de una manera. Su camino es diferente. Los peloteros en promedio los tenemos que subir por encima del promedio y su camino es diferente. Y los peloteros que están por encima del promedio tienen otro camino. Porque el talento tiene también acompañado una capacidad de trabajo. Entonces planifica los sprints de los que tienen más velocidad, los que tienen velocidad media y los que tienen poca velocidad. Tú agarras un niño con poca velocidad y con poca capacidad de trabajo y le pones a hacer 30 sprints y lo matas. Pero pones a un niño que tiene mucha velocidad y mucho talento de trabajo y lo pones a ritmo de 5 sprints, el de poca velocidad te mejora, pero ese de máxima velocidad del grupo cada vez se va a ir empeorando. Entonces es importante que tú tengas una idea. Quien está por encima del promedio, en el promedio y por debajo del promedio, gracias a los test. Y una vez que tú reconoces las debilidades, ajustas procesos. ¿Qué significa ajustar procesos? Bueno, el de abajo llegó a la mitad, el de la mitad llegó hacia arriba. ¿Qué proceso voy a ajustar? Bueno, José me mejoró la coordinación, pero no me mejoró la fuerza. Pedro tiene fuerza, tiene coordinación, pero no tiene buena concentración. Yo empiezo a buscar las debilidades y voy ajustando procesos. Si la debilidad del equipo es mental, me busco un psicólogo. Si la debilidad del equipo es la velocidad, entonces aprieto un poco el trabajo del preparador físico. Pero hay una estructura mensual, semanal, de cuándo yo voy a evaluar, cada cuánto voy a evaluar. Y una vez que yo evalúe, yo tengo que trabajar para saber qué voy a hacer para que esa evaluación, cuando la repita, tenga un porcentaje mejor. Así sea un 10%, un 20%. Sobre los porcentajes vamos a hablar más adelante cómo se calculan y cómo herramientas de la tecnología común silvestre nos puede ayudar a llevar un registro que los padres y los peloteros y los coches conozcan. La calidad y los estándares son mejorables siempre. Hay algo que me gusta hacer en cuanto a comparación. Existe algo llamado estrellas Michelin a nivel de restaurantes. Tienes una estrella, dos estrellas, tres estrellas. Año a año a ti van a revisarte si tú tienes los estándares para que esa estrella la continúes conservando y si no la conservas te quitan la estrella. Si tú quieres una estrella adicional, los niveles de exigencia son mayores y te siguen evaluando porque si tenías dos estrellas y no cumples con los estándares, te quitan una estrella o pierdes la estrella que te quedaba. Y tres estrellas, la revisión es brutal, pero cuando tú tienes un restaurante de tres estrellas, Michelin, tus estándares son muy altos en todo. Entonces, cuando tú tienes calidad y estándares altos, tus peloteros van a ser muy buenos no solamente en el campo, sino a nivel mental. Son peloteros que no van a caer en una agresión familiar. Son peloteros que no van a caer en una situación económica que los complique porque vienen fortalecidos de manera integral. Entonces, sube tus estándares. Servicio eficaz y eficiente, productivo en todos los sentidos. Esa es la clave de una escuela de béisbol cuando quieres ser la diferencia, quieres marcar la diferencia, pero tienes que tener diferencia en esto. Y una diferencia constante y consistente como se le pide a los peloteros que sea su rendimiento. Continuamos. Fomenta un ambiente de aprendizaje organizado y predecible. Cuando planificas, tú sabes lo que va a pasar en el mes 1, en el 2, el 3, el 4, el 5. Y si no lo sabes, por lo menos sabes lo que va a pasar durante esta semana y las primeras 3, 4 semanas del mes. Eso es importante que lo sepas. Eso que permite cohesionar a los peloteros entre ellos como familia. Cuando un pelotero sabe que hoy tocan 50 rolling o que toca 100 rolling o que tocan 10 bateos o tocan 50 o 100, 200 swines. Los peloteros se trazan metas entre ellos. Surge una competitividad sana. Y eso genera que el grupo vaya creciendo junto. Y cuando un pelotero crece en solidaridad y empatía, aprende a jugar para el equipo, eso tiene mucho valor en el béisbol organizado. Pero si no es béisbol profesional, tiene mucho valor también en el béisbol menor. Porque yo construyo para el futuro, pero si ese futuro no es profesional, la construcción, el proceso en sí mismo, tiene un valor incalculable para el crecimiento solidario del niño. Para el crecimiento de ese ciudadano que mañana pasado seguirá haciendo deporte, pero tendrá una carrera académica. Que va a sumar a la sociedad con valores que aprendió dentro de la escuela que tú tienes liderizando como entrenador o como presidente o como representante. Se identifica la etapa que atraviesa cada jugador en su búsqueda por la meta que todos tienen en común. La meta de esta temporada es pasar del último lugar a quedar de quintos. La meta es de quinto a tercero. La meta es quedar campeón. Entonces, cuando queremos lograr estos resultados, nosotros ¿qué hacemos? Tenemos que atravesar por un proceso. Y resulta que el equipo campeón entrena cinco horas, nosotros entrenábamos dos. Bueno, tenemos que saber que vamos a entrenar más duro y que entrenar dos horas era una forma de desgaste. Ahora entrenar tres horas, cuatro horas, cinco horas, el desgaste es mayor. Pero si yo tengo la meta acá, ese desgaste mentalmente yo lo supero porque mi motivación y mi emoción me empujan a superar ese desgaste físico. Y los padres comienzan a cocinar un poquito más comida porque necesitan recuperar más. Y comienzan a acostar al niño más temprano. Y de repente tienen una recuperación con hielo. Y de repente comienzan a surgir otros hábitos gracias a que la meta, que estaba un poco más alta, requirió esfuerzo. Pero que todos estamos mentalizados en ese esfuerzo. Pero eso se logra cuando tú le presentas a los padres, a los peloteros y a toda una organización, el plan y la meta. Y eso es importante hacerlo de manera escrita y de manera verbal. Entender lo que se espera de ellos y a desarrollar una ética de trabajo sólida. Los peloteros muchas veces van a la práctica y no tienen ni remota idea de qué es lo que va a pasar. No tienen idea de qué es lo que quiere la organización de ellos ni qué es lo que se espera de ellos. Tú muchas veces ves en el profesional que dice, no, me llamó el equipo, me quería contratar. Y el manager habló conmigo que quería que yo hiciera esto, esto y esto. Anticipadamente, antes de contratar un pelotero, hay una expectativa de qué es lo que quiera, que el pelotero haga para el equipo. Quiero que me ayudas a los novatos, quiero que transmita tu experiencia, quiero que ejerzas liderazgo. Si tuviste la película Moneyball, vas a ver eso. Entonces, ¿cómo se traslada eso al béisbol menor? Bueno, yo tengo dos receptores. Hay uno mejor que otro. Entonces, ¿qué es lo que espero yo del receptor mejor? Que me ayude el receptor que no es tan bueno. ¿Y qué es lo que yo quiero del receptor que no es tan bueno? Que se dedique, que se esfuerce y que tenga paciencia. ¿Y qué quiero yo de los padres de cada uno? Que me apoyen en el proceso y que de repente los días libres se vean y puedan trabajar juntos. Y ya yo tengo un problema que lo estoy resolviendo en las prácticas, en mis horas de práctica y fuera de las horas de práctica. Y creo un ambiente de convivencia. Y vamos a hacer una parrillada, un barbecue o lo que tú quieras hacer. Pero durante el proceso vamos a trabajar un poquito los receptores. Y todo el equipo aprende y considera qué pasa con el receptor. Y en el siguiente o el otro mes vamos a hacer una empanada y comemos y vamos a hablar sobre los lanzadores. Y todos los equipos van a hablar sobre los lanzadores y todos los peloteros empiezan a entender qué es el lanzador. Entonces, se vuelve un aprendizaje y una convivencia. Entonces, me permite organizar tiempos de trabajo y descanso en la semana. Me permite definir momentos de diversión en campo. ¿Qué pasa? Yo no puedo trabajar, trabajar, trabajar y tener unas gringolas solo trabajo. Si tú ves en el fútbol profesional, hay muchos juegos que ellos hacen. Donde juegan tic-tac-tac o a la vieja o no sé qué nombre tendrá. Donde ellos tienen que poner la camisa en un cuadrito y tratar de unirla en una línea tres camisas. Esos son momentos de esparcimiento. Hay momentos de esparcimiento durante la práctica, al final de la práctica. Pero eso tiene su momento. No es durante toda la práctica, no es durante todo el entrenamiento. Pero yo tengo que planificarlo y organizarlo porque al final del día ese juego representa no solamente esparcimiento. Representa una oportunidad para que ellos se expresen libremente. Para que se rían, para que se jueguen, para que hagan cohesión como familia. Porque la competencia con esas características que no son del béisbol en este caso, favorece a que los muchachos se conozcan. Favorece a que los muchachos interactúen. A que los tímidos se vuelvan más extrovertidos. A que el extrovertido integra a los demás y no quiera ser protagonista y egocéntrico. Entonces hace un balance de todo. Y predispone mente y cuerpo a la hora de entregarlo todo. Cuando yo sé que mi momento de esparcimiento pasó, yo le digo como entrenador. Bien, ahora quiero este trabajo, lo quiero hacer y quiero que le entreguemos al 100%. Ya los muchachos tuvieron un escape mental. Ahora van a todas por la meta siguiente de la sesión de entrenamiento. Entonces yo como padre con una mano voy dando y con la otra mano voy sobando. No puedo dar constantemente palo, 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 palo. Porque yo soy el entrenador. Si hubiese una jerarquía mayor, alguien me estuviera dando palo a mí y supiera y recordara que se siente que me den palo como entrenador. Entonces no juegues a dar solamente palo. Soba por un lado, planificalo, organizalos y crea estos espacios porque eso va a crear ética de trabajo. El balance crea ética de trabajo. Cuando solamente te ahorcan, tú generas rechazo al entrenamiento, a la diversión. Porque no te diviertes jugando. Llega un momento que te estresas demasiado porque todo es exigencia. Haz un balance. Recibe un niño y entrega a un hombre responsable. La responsabilidad no significa pasarla mal. La responsabilidad es disfrutar lo que haces. Es entender que cada momento tiene su comportamiento. Momento de entregarlo todo, entregamos todo. Momento de divertirnos, pues nos divertimos. Y ahí yo voy buscando el balance de trabajo-descanso durante la sesión de entrenamiento. Automatización de procesos. ¿Necesitas plantillas de Word y Excel? Sí. Decididamente sí necesitas automatizar. Necesitas pasar asistencia a algo súper básico. Para que un papá mañana o pasado sepa por qué su hijo jugó, por qué su hijo no jugó, por qué su hijo ha mejorado, por qué no ha mejorado. Porque en el plan tú dijiste, este mes tenemos mil suines. Y se van a distribuir así durante cada semana. Y si ese niño faltó seis días, se perdió X cantidad de suines. Y si eso sucedió durante el año, ese niño tuvo un déficit de mil suines, de dos mil suines. Y eso hace que su rendimiento posiblemente no sea igual. Ahora, si el niño tiene talento y falta un montón de días y sigue bateando, está perdiendo la oportunidad de convertirse en algo mucho mejor de lo que es actualmente. Necesitas llevar un registro de éxito y fracaso y estudios de casos. Cuando tú escribes todo, tú puedes entender qué está pasando, cómo está pasando, con quién estás acertando, con quién te estás equivocando. Y perfeccionar la planificación global como equipo y la planificación individual de cada pelotero. Automatizar respuestas ante posibles situaciones. Cuando está todo planificado dentro y fuera del campo, es más fácil saber cuál es tu ABC y tu protocolo en situaciones de juego, en situaciones de entrenamiento, en situaciones fuera de campo. Entonces, automatizar procesos. Por ejemplo, el line no. Ok. ¿Quién va a hacer el line no? Bueno, lo va a hacer, no sé, Juan. Ok, Juan, el line no tuyo. Lo quiero para mañana en la mañana para enviarlo a los padres. Bueno, Juan, entregarle no en la mañana y hay un protocolo. Los días de juego, se entregarle no en la mañana, luego se hace esto, luego se hace esto, se hace esto, se hace esto y se hace esto. El agua, se hace esto, se hace esto, se hace esto y se hace esto. Entonces, automatizar procesos ayuda muchísimo a que los padres sepan cuál es su rol de esta semana, quiénes van a participar, quiénes no, cómo se va a rotar. Si hay un papá que se ausenta, sabemos quién vive cerca y quién puede apoyar. O sea, necesitamos automatizar procesos para las prácticas y para los juegos, por más simple que suene, que todo esté bien en un protocolo de escenarios con situaciones y soluciones. Entonces, necesita un plan de operativa que funcione, estés presente o ausente, incluso para un nuevo ingreso de personal. Cuando tú vas escribiendo el plan de trabajo, cuando vas escribiendo responsabilidades del entrenador, cuando vas escribiendo responsabilidades de los representantes y todas las situaciones que van pasando imprevistas se van quedando anotadas, porque hay un representante que se encarga de anotar todo y hacer una actualización de situaciones, tú tienes un manual de operaciones como una empresa y el manual de operaciones se va a ir enriqueciendo con las situaciones que van pasando en competencias, en competencias donde tú organizas, competencias donde tú no organizas, en regionales, en nacionales o en internacionales. ¿Y eso qué va a hacer? Fortalecer el conocimiento y la experiencia, porque esto se olvida y muchas veces repites el mismo error. Pero si todo está anotado, tú vas a ese cuaderno que mes a mes o año a año se va actualizando y en función de eso, tú te vas haciendo un manual que va a quedar para la organización el resto de la vida. Este es tú o no, este es tú. Y que un entrenador nuevo cuando llegue tú le dices, mira, este es nuestro manual de entrenadores, manual de entrenadores y a partir de ahí necesito que te lo estudies, te hacemos una evaluación y con esa evaluación decidimos si te contratamos o no. ¿Me explico? Porque el hecho de que hayas sido pelotero no significa que puedas ser buen entrenador. Usa los beneficios de la tecnología a tu favor. ¿Esto lo voy a enseñar? Claro que lo voy a enseñar. Pero para ello, fenómeno necesita ser constante en estos videos que voy a ir grabando y editando. Constante es la palabra, disciplinado es la palabra, compromiso es la palabra que tienes que tener tú para poder hacer de este curso gratuito de este canal de YouTube de Camino de las Grandes Ligas, que ya te dije que te suscribas y que compartas este video y que le das la campanita. Estandariza procesos que sean flexibles pero tienen su protocolo. Protocolo es el ABC como en béisbol cuando se lesiona un pelotero, como un juego ante un equipo que tiene un protocolo. ¿Quién va a ser el pitcher abridor, el cerrador? Si el juego se abre, si el juego no se abre. ¿Quién va a ser un inning? ¿Quién va a ser dos innings? ¿Quién es relevo corto? ¿Quién es relevo largo? Y ya tú tienes tu plan de juego, tu protocolo para el juego, porque el protocolo se convierte en el momento en que antes de un juego, ¿cuáles son mis tareas antes de un juego? Abridor, relevo corto, relevo largo, si se complica el pitcher, si no se complica, si se lesiona, si no se lesiona, si fulano batea, si no batea, ¿quién va a ser el pinch hit de él? ¿Quién lo va a sustituir? Si necesito un corredor emergente, ¿quién va a ser? O sea, tengo que tener un plan de juego. Resumo este video que va un poco largo, pero si estás interesado y te está gustando, dame like y déjame en comentarios qué te gusta de este video, qué quieres aprender en este curso. Revisa el contenido inicial y si no lo has revisado, aquí lo tienes. Lo que hablamos en este video fue importancia de una buena planificación, beneficios tanto para los jugadores como para los entrenadores y padres. Permite a los entrenadores estructurar las sesiones de manera que maximicen el tiempo y los recursos disponibles. Fomenta un ambiente de aprendizaje organizado y predecible, entender lo que se espera de ellos, los peloteros, y a desarrollar una ética de trabajo sólida a automatización del proceso. Estos conceptos son la introducción a la planificación del entrenamiento del béisbol menor. ¿Qué vamos a ver en el video 2? Pues cómo trazar objetivos y metas del entrenamiento. Vamos a definir objetivos claros y alcanzables y vamos a poner ejemplos en lo físico y en lo de béisbol. Diferencia entre objetivos a corto y largo plazo, ejemplos de objetivos específicos para las categorías de 10 y 11 años, métodos para involucrar a los jugadores en el establecimiento de metas. Esto es lo que vamos a ver en el video 2. ¿Cuándo sale el video 2? Fenómeno. Suscríbete en este canal, dale a la campanita y presta atención en lo que te dice el fenómeno Ray Kepler de camino a las grandes ligas. Nos vemos fenómeno. Cuídate y esto va a ser el primer video de una serie de 10, puede ser más, donde voy a compartir contigo lo que quiero aportar y dejar para el béisbol menor. Cómprate un cuaderno, toma notas y recuerda que todo lo que está acá es un criterio. Puede que estés de acuerdo, puede que no, pero es un criterio que a mí me ha dado éxito y quiero compartir contigo el éxito que he tenido no solamente en béisbol, sino en otros deportes. Nos vemos en el próximo video fenómeno. Suscríbete en este canal, no lo olvides. Bye, chao.